No ha, ni siquiera lo menciona como si eso no tuviera ningún impacto, como si esta fuera una economía completamente cerrada, que solamente vive de los dólares que el gobierno entrega. La realidad es que eso tiene un impacto inflacionario demoledor. Y tiene un impacto demoledor porque una parte muy importante de la economía es dependiente. Es dependiente incluso no solamente del dólar en sí, sino de la formación de los precios en Venezuela alrededor de ese mercado paralelo. Hoy la economía está dualizada. Por ejemplo, tú pagas los tickets de avión, se pagan en dólares duros, que al final cualquiera que los quiera comprar los tiene que comprar al precio del mercado negro. Los licores que no se producen en Venezuela están todos dolarizados. Los repuestos de los carros, algunos medicamentos que solo se pueden conseguir por internet o traerlos puerta a Venezuela. Hay una gran cantidad de subsectores que ya están completamente valorados en ese mercado negro. Y que el mercado negro, bueno, simplemente esta semana subió más de 20%. 20% sobre valores como los que teníamos. Estamos por encima de 600 bolívares por dólar en el mercado negro en este momento. Cuando en esta fecha, el año pasado, estábamos por ejemplo de 100 bolívares por dólar. Es decir, más de 6.000% de devaluación en ese mercado. Bueno, tú entenderás que el mercado se distorsiona, que no hay inversiones, que la formación bruta de capital fijo está cayendo de manera dramática porque nadie quiere meter dólares frescos en una cárcel como Venezuela.